Bienvenidos, soy Cristina Karasenko, la gerente y fundadora de la Clínica Belice. Clínica Belice es un centro de medicina estética especializado en los últimos tratamientos traídos desde Rusia, creando nuestra propia técnica y caracterizando nuestra clínica en ello. Nuestro tratamiento estrella es aumento del labio con la técnica rusa con el que conseguimos marcar el arco de cupido dejando el labio plano en vertical sin proyección hacia afuera. Otro de nuestros tratamientos estrella es el tratamiento full face, es un conjunto de procedimientos médicos estéticos con los que conseguimos una armonía facial llegando a los cánones de belleza más actuales. Aparte de medicina estética contamos con la última aparatología avanzada, facial, corporal y láser de diodo. Tenemos nuestra propia aparatología patentada Hydra Deluxe con la que podemos tratar varios problemas de la piel como manchas, acné, antienvejecimiento o una simple higiene facial profunda. Otra de nuestras aparatologías es Cionic, es un tratamiento remodelador con el que conseguimos eliminar la celulitis, reducir, reafirmar y tonificar. Aquí en Clínica Belice todos los tratamientos son totalmente personalizados, la consulta es gratuita tanto con la doctora como con cualquiera de nuestros asesores para escuchar vuestras necesidades y expectativa del resultado final. Estamos en calle Marina Alta 1, nuestro horario de atención al paciente es de 10 a 2 y de 3 a 7 y media de lunes a viernes. Os invitamos a que vengáis a conocernos. Clínica Belice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!